El inicio de un aplauso para los hermanos. Primero, una aclaración, yo hablo en este caso como militante, porque tanto el jefe de gabinete que voy a decir sobre eso, le dejo la representación cómodamente. Compañeros, compañeras, quiero decirles que en esta celebración, que no es la primera que me toca compartir y es el primer diálogo que tenemos entre nosotros, lo que quiero transmitirles es mi visión de los tiempos que corren y no vale la pena que hagamos el repaso de esta década. Década ganada, por cierto, pero también década de siembra, década de reparación, de reconstrucción. Una década que, recordemos esto nada más, década que vino después de un tiempo donde el pasado era lo... ¿Qué podíamos hacer con el pasado que traíamos? Solamente reformando todo. Eran tiempos que solamente podíamos hacer eso. Que no teníamos presente y del futuro ni hablar. No podíamos pensar en un futuro. Hoy, después de esa década, tenemos un pasado que nos enorgullece, un pasado que nos sostiene nuestras convicciones, pero también un pasado que tenemos que defender, un pasado que tenemos que proteger, un pasado que no fue fácil, que costó mucho, que cada uno de los avances fue producto de la lucha, de las convicciones, de enfrentar a los poderes tradicionales. No hubo, no hubo, y no quiero decir que habrá, porque lo último que vamos a perder es la esperanza, pero no hubo un gobierno que enfrentó a los poderes tradicionales como los de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner en la Argentina contemporánea. En la Argentina contemporánea, nos retomamos en tiempo de año. Y sobre eso, dice, sobre eso, tenemos que construir. Porque tenemos que defender este pasado. Defenderlo. Y eso significa consolidarlo y profundizarlo. Eso significa profundizarlo y consolidarlo. No hay consolidación sin profundización, ni profundización sin consolidación. Pero también tenemos un presente, un presente de gestión y un presente de militancia. De gestión y militancia que encabeza Cristina Fernández de Kirchner. La gestión y la militancia. Porque sigue siendo la jefa política, porque sigue siendo la primera militante, y porque nosotros estamos convencidos de que este presente de gestión y militancia es la tarea de la obra. Pero el gran desafío, el gran desafío que tenemos, es la construcción del futuro. Y ese futuro está en las líneas de lo que dijo recién Ricardo. Es un futuro que solamente se construye con más militancia, con más igualdad, con más derechos, con más profundización, con más reparación de la deuda social. Porque en eso, en eso nos da la identidad. El ADN del kirchnerismo es ese, esencialmente ese. Es haber encabezado el proceso de inclusión social más importante que reconoce la Argentina. 12 millones de argentinos, 12 millones de argentinos no tenían derechos, no tenían derechos en el equipazo de mayo del 2003. Y a partir de ese momento empezaron a tener derechos. ¿Significa eso que la tarea está cumplida? De ninguna manera. Compañeros, compañeras. De ninguna manera. Eso es el piso. Ese es el punto de partida de esta etapa que estamos iniciando a partir de ahora. Porque no son solamente los dos últimos años de una gestión. Son la etapa donde vamos a construir el punto de partida del próximo proceso, de la próxima década para seguir profundizando derechos. Y lo vamos a hacer, compañeros. Y lo vamos a hacer tomando conciencia de lo que hemos generado. De lo que hemos generado entre todos. Porque hoy hay nuevos escenarios, nuevas necesidades, pero también muchos y nuevos actores sociales. porque no solamente tenemos una juventud, no solamente tenemos una juventud que ha vuelto a recorrer las calles, a ser protagonista, a estar al lado de cada uno de los que necesitan una juventud militante, sino también hemos recuperado miles y miles de compañeros que habían perdido la esperanza, que habían perdido la fe, que no podían creer en la política, porque lo que habían visto no los podía remitir a sus mejores valores y a sus convicciones. Y volvieron a retomar su lugar en la política, su lugar en la militancia. Y porque también, y dejémonos de joder con esto, y también tenemos a importantes sectores de la clase media que acompañan este proyecto, no le vamos a entregar a los valores de la clase media que son esto, que son la igualdad, que son la fraternidad, que son la democracia, a nadie, a su hogar o no la venía a nadie. Y para no, y para no desentonar con mis dos compañeros que hablaron antes, yo también, yo también, como siempre, como lo he hecho ya tantas veces, y como quiero hacerlo hoy, quiero hacer un fuerte reconocimiento como militante, solamente como militante, a Daniel Fibos y a Ricardo Fonsa. Son un ejemplo para mí, para mí, son un ejemplo. Yo los quiero siempre en el lado. Son un ejemplo. Gracias a todos, gracias a la abierta, gracias a todos y a todos. Mucho gusto. Chau.